Ya. La canción se la dedico a los gandoleros con mucho cariño de parte de Napoleón Cuchillo Velázquez, Valle de la Paz, con gandoleros también. Y la está grabando el hermano... Gilberto Hernández. Gilberto Hernández. Armando Brito. Eduardo González. Eduardo González. Juan Carlos Acosta. Juan Carlos Acosta. Para los gandoleros. Cuando sale un gandolero, un gandolero a viajar desde su casa, Sus dios y su mujer, y su mujer le dan un beso y lo abrazan. Ellos le piden a Dios que lo cuide en su sandanza, que lo libre del peligro o de alguna otra desgracia. Como padre de familia, él es todo una esperanza. Deja su hogar solitario mientras lucha por el mapa. Trabajando sin horario, solo Dios los acompaña. El motivo de esa ausencia es luchar por una causa. Un saludo a todos los gandoleros. Y en especial a mi compadre Alexis Almeida, el pelú de Sarasa. Francisco Gómez, el gago de San Juan de los Morros. Pedro Liaga Matabenado, del Tigre. Edivacaro Campos, el abogado gandolero de Ciudad Bolívar. Orlando Martínez, el paraplato de Valencia. Y el famoso Barbarroja de Barquisimeto. Júbel Mendoza y su transporte. Y Claret Agüero. La causa será el progreso, será el progreso de su hogar o de su patria. Con distintos cargamentos. Por ahí los vemos como bachaco en mudanza. Es el trabajo más duro que tiene la raza humana. Como pago nuestro pueblo, será que no tienen rabia. No saben cuánto yo sufro, yo perdono esa ignorancia. Porque si vamos al caso donde quiera hay gente mala. Y aunque digan lo que digan, el gandolero hace falta. Un país sin gandolero es como un cuerpo sin alma. Muchas gracias.